Nos tumbamos de forma lateral con las rodillas flexionadas una encima de la otra y la pierna que queda arriba va a lanzar una patada hacia arriba. Esto lo conseguimos haciendo fuerza con nuestra cadera y con el brazo de apoyo. Si lo haces bien deberás sentir un quemazón en el glúteo.